Hola amiga bordadora, bienvenidas. Vamos a continuar bordando nuestro alfabeto en punto de cruz. Vean que después de esto ustedes van a poder escribir lo que quieran porque van a tener una letra ideal para adornar todas las prendas que ustedes gusten, una sobrefunda, un mantel, tantas cosas que se pueden hacer. Hoy vamos con la letra I. Y ustedes dirán, la letra I es un palito, sí, pero un palito adornadito nos va a quedar precioso. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 las letras para que lo utilicemos en nuestros proyectos de bordado bueno chicas no olviden suscribirse darle me gusta por favor por favor compartirlo y desde luego darle un clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los vídeos que tratamos de subir puntualmente a este canal un beso a todas sigan practicando y nos encontramos en la próxima clase besitos y abrazos a todas chicas chao y 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